¡Suscríbete al canal! 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 tantos encargos en las secretarías, ahora llegó como encargado Miguel Andrés Quintero de manera temporal a la planeación, y en la seccional de salud está Fernando Henao, exconcejal de Medellín, era de Cambio Radical, yo lo conocí como miembro de Cambio Radical, entonces dice, será estrategia el gobernador, el tener algunos encargos siempre y no tener titulares, como dice Benjumea, Rubén Benjumea, es bueno tener personas que se apersonen, se dice, de las secretarías, que haya más dolientes, pero bueno, el gobernador sabrá por qué lo hace. Las interinidades no son buenas, no son buenas, no permiten que… Y tan largas además. Bueno, y finalmente, para que terminemos, y despedida. Hombre, finalmente, ¿cómo será de mansito el aspirante a la presidencia Alejandro Ordóñez, que a varios cristianos se le abrieron de su campaña? Y recuerda que Alejandro Ordóñez en una reunión que hizo conjuntamente con algunos integrantes del Centro Democrático hace unos meses, en Bogotá, donde estaban organizando esa cual coalición entre algunos conservadores y todo, entre ellos Ordóñez y toda la cosa, pues él invitó inclusive a la unidad, a la unidad de religiones, o sea, invitó a los cristianos, a tal, a tal. Hay una buena votación. Y logró la adhesión a su campaña por firmas de varios integrantes de iglesias cristianas, pero se dio a conocer que ya se le abrieron del parche, de su posibilidad, porque le tienen hasta susto y miedo, porque posiblemente termine persiguiendo. Rubén Benjumea, director de Punto de Vista, qué bueno que está con nosotros. Juan Carlos Hurtado, director de Gran Ciudad. Gracias, gracias, sigamos con información conservadora. Cortico, no se siente el Partido Conservador ni en el ámbito departamental con la dirección ni en el ámbito municipal, y tampoco se ve comunicación entre los congresistas conservadores y luego están hablando por qué el Partido Conservador no tiene líderes propios, sino que siempre acompaña a otros líderes. Muchas gracias a Diana Escobar, la gerente de CNC, a Jaime Castañeda también, el director general de CNC, a todo el equipo periodístico. A Aldrin García, nuestro community manager. Exactamente, a todos nuestros invitados, empiezan a venir enseguida, y a ustedes que son personas... A los camarógrafos también. A ustedes que son personas inteligentes que no les van a hacer caso a ellos. O sea que entonces... ¿A quiénes, a nosotros? Sí. Que nos abstengamos y no participemos en política, al contrario, hay que participar de lleno en política. Volteemos el porcentaje, que sea el 82% de participación. Muchas gracias. Esta es la suma de los mejores. Chao. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!